Hola amigos, hoy vamos a hacer un maravilloso tiburón de papel de origami. Vamos a necesitar una hoja cuadrada de cualquier tono de vosotros queráis. Un bolígrafo cuadrado de cualquier tono de vosotros queráis. Vamos entonces a doblar esta esquina a esta esquina. De esta forma. Bien, ahora abrimos y vamos a doblar esta esquina a esta esquina. Muy bien, nos va a quedar forma de una etis. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Una vez que nos ha quedado forma de una etis, vamos a llevar esta esquina a esta esquina que ya está en la línea de acá. De una forma así. Bueno, tenemos que marcar bien, vale, vamos a ir por acá, vamos a ver esta puntilla de chote, vale, y aquí solamente vamos a marcar en la parte de aquí. Solamente vamos a marcar esta, una mitad de dedo. Vale, vale, solamente aquí este orden que te ha levantado, vale. Muy bien. Ahora vamos a doblar este ordenador hacia arriba. Y este por aquí. Así está. Y aquí nos va a aparecer en forma de un barquito. Vale, una forma así. Les logramos. Ahora. Vamos a quedar una línea así. Algo así. Bueno, nos va a quedar así. Ahora vamos a ver que nos queda muy bien esta línea de lata. Tenemos que marcar bien la parte de aquí. Vale. De esta forma. Muy bien. Vamos a formando todo esto acá. Ahora vamos a darle forma superior. Vamos a doblar. Vamos a marcar aquí solamente un pedacito en la estina. Vale. Repetiremos este mismo proceso en la parte de acá. De aquí hasta aquí. Hasta el centro. Vamos a hacer un pedacito en la parte de acá. Vamos a hacer un pedacito en la parte de acá. Ahora vamos a empujar todo. Una va a tirar toda en forma de un pedacito. De ahí en papel. Bien. Como veis, podemos doblar en cualquier lado de la exposición. Ahora nuevamente por acá el área controlada de la línea central. Ahora nuevamente por acá el área controlada de la línea central. Y nos va a quedar una forma así. ¿Vale? Nos va a quedar una forma así. Bien. Vamos ahora a la espina de acá. Vamos a desmarcar hasta el interior. Te la dan otro short por aquí. ¿Vale? Una línea central. Unamos. Y esto igual por la línea central. Vamos a desmarcar. 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 así hasta donde empieza exactamente por acá y marcamos bien ahora tenemos dos de estos vamos una forma así nos quedará hace un poquito Y ya está listo. con la forma por la mitad bueno, una vez ya nombramos una mitad de esta forma el siguiente vamos a hacer que logramos bonitito vamos a tamburar muy bien, muy pequeñito, la puntita de dobles y ahora, otros caros, hasta siguiendo la misma línea y vamos por acá y nos está tirando nuestro tiburón, el cuerpito vamos a armar ahora, en estas dos pestañas y vamos a hacer una línea de aquí media centímetros de ancho y bueno, nos está ahora vamos a llevar toda la pestaña hacia atrás Gracias por ver el video. Ahora esta parte superior, vamos a doblar el papel con la pieza central, debe de chocar y la altura. Y aquí, para poder estenderlo. Vamos a doblar el papel con la pieza central y no tenemos que estenderlo por aquí y estendernos por aquí para abajo. ¡Gracias! De esta manera, no había logrado de esta manerita el estoroncito. Vamos ahora a por el siguiente paso. Vamos tentando esto, así. Ahora, hasta en alguna forma. Estendemos nuevamente. En abajo, vamos a doblar. En marcando bien los dobleces. ¡Gracias! 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 va a estar de esta forma, para ello a doblar hacia abajo el papelito en ambos lados extendemos igual de esta manera hasta aquí, extendemos y esta parte hacia la parte interna y ambos dos veces en ambas caritas con la parte interna Vamos a llevar esta esquina hacia abajo, ahora entrando así, de una forma así para activarlo, ahora vamos a hacer lo siguiente, de aquí, de aquí vamos a doblar este esquina, y marcamos bien ese logrecito, vale, una va a quedar una forma así, y ese mismo nos quedó nuestro maravilloso tiburón, pero ahora vamos a adornar con ojitos, y muchas cosas más para poder adornar el tiburoncito, vamos a agregarle unos ojitos, unos ojitos, y le vamos a activar, de esta forma, y también los dientes. Gracias amiguitos, tengamos ya listo nuestro maravilloso tiburón, nos ha creado que hermoso este maravilloso tiburón que hemos hecho, un maravilloso tiburón. Bueno amigos, hasta aquí este hermoso y maravilloso video de hoy, sin el otro video, dejar su like, y suscribirse al canal, y nos veremos en el próximo video, bye bye.